El aeropuerto se abre, ahí lo tenemos, la salida está ejemplar, él le genera movimiento, nada que complique la tarde, hará un jinete de esta talla, así las cosas, el lucero se le queda detenido ya a nivel de rueda, ni hablar, Lino Vásquez, así pasa, así pasa cuando se hace, ya llegando el lazo, lo que viene es el momento de tener mucho cuidado, se deja en chamaquear, ahí le cruza la pierna y ahí mero le damos el aplauso, claro.